Sé que no es fácil, pero yo puedo ayudarte a ti Si tú lo permites puedo hacer reírte y sacar siempre lo mejor de ti Corazón sé que no has lastimado, pero te juro que no has sido en vano Ha llegado el momento de dejar de ser la mujer que un día no valoraron y no supieron querer Porque tú mereces el cielo y las estrellas Y voy a encargarme que aunque no las tengas puedas sentirte en ellas Si es que tú me enamoras con cada sonrisa Y aunque sé que vives muy deprisa yo te entenderé Cada herida que se te ha marcado yo la borraré de tu piel Y no necesitas explicar nada, yo solo quiero llenarte el alma Escúchame bien y te regalo mi voz Y mis versos te dedico corazón Conmigo no hay error Porque tú mereces el cielo y las estrellas Estrellas Y voy a encargarme Que aunque no las tengas Puedas sentirte en ellas Y es que tú Me enamoras con cada sonrisa Y aunque sé que vives muy deprisa Yo te entenderé Cada herida que se te ha marcado Yo la borraré de tu piel Y no necesitas explicar nada Yo solo quiero llenarte el alma Escúchame bien Hoy te regalo mi voz Y mis versos te dedico corazón Conmigo no hay error Y no necesitas explicar nada Y no necesitas explicar nada Yo solo quiero llenarte el alma 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 Yo solo quiero llenarte el alma